sin conocer lo que era y me encontré con una ciudad, un grupo de amigos mi pensamiento siempre fue que mis amigos eran mis amigos toda la vida y no pensé que después de grande me iba a encontrar con hermanos de la vida acá estuvieron en momentos muy jodidos de mi vida personal y la verdad que yo eso lo valoro más allá de lo que haya pasado dentro de la facultad son parte importante de mi vida, yo de acá me llevo cosas que no me voy a olvidar nunca y me parece que eso lo da un contexto, lo da una carrera que nos permite cruzar entre pocas personas, entre chicos que nos vamos conociendo todos los días que por ahí no sé si se dan otras carreras más grandes, de la relación con personal y más allá de eso, de lo personal, creo que lo que hay que rescatar de la carrera o de la posibilidad que te da la carrera es... sobre todo para los chicos que por ahí están empezando que sepan que acá van a encontrar un abanico de posibilidades muy grandes y que muchos de esos tienen que ver con darnos herramientas para cambiar algo por ahí hay otras profesiones además que sin quitarle mérito a ellas pueden caer en la cotidianidad y pasan a formar parte de la misma vida rutinaria o la misma vorágine en la que vivimos y esta carrera a nosotros nos permite, me parece que nos da las herramientas para... para llevar algo al mundo que cambie nos da las herramientas para cambiar algo aplíquenlo al área que les parezca es muy amplio, pero me refiero a que no... tal vez no caemos en lo simple de la cotidianidad no creo que los ingenieros forestales en el futuro vayan a hacer cosas que pasen desapercibido y ese... ese compromiso, ese rol para mí particularmente es un orgullo el día de mañana formar parte de eso y espero que seamos mucho más ¡Bravo!